Yo tengo un dientito flojo y estoy muy preocupado Porque por el dolor no he probado bocado Tranquilo amiguito, yo te voy a ayudar Te voy a dar la técnica que aprendí con papá Muévelo de lado a lado y de arriba para body Con un poco de presión, tu gente salga saltando Muévelo de lado a lado y de arriba para body Con un poco de presión, tu gente salga saltando Es que tengo miedo Si tienes un dientito flojo, tienes que tener cuidado No te vayas a pasar Lo que le pasó a mi hermano ¿Qué le pasó? Que tenía un dientito flojo y se descuidó Y el dientito nuevo arriba le salió Y padecía pidaña Yo tengo miedo, ayúdame Muévelo de lado a lado y de arriba para body Con un poco de presión, tu gente salga saltando Muévelo de lado a lado y de arriba para body Con un poco de presión, tu gente salga saltando Ya salió mi dientito y estoy muy contento Solo me duele tantito y quiero uno nuevo Como debajo de la almohada, eso si tú quieres Deja que se lo lleve ratoncito, pere Me dejó una moneda, yuppi Gracias amiguita Hihihi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!